Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los Bitcoiners de Latinoamérica. Yo soy Isaac Hill, soy el fundador de Bitcoiners.la y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo curso que estamos desarrollando que se llama Emprende con Bitcoin desde cero. Un curso pensado y desarrollado para todas aquellas personas que desconocen totalmente el fascinante mundo de Bitcoin, pero también para todos aquellos avanzados que quieren descubrir la gama de posibilidades que ofrece Bitcoin para emprender. En este capítulo número uno, vamos a estudiar qué es el código Bitcoin. Vamos a estudiar a Bitcoin desde su núcleo para poder comprender por qué es la tecnología que es hoy en día. Esto que ustedes ven aquí en pantalla, amigos, es la representación física de un código informático open source que está basado en tecnología criptográfica y al cual se le llamó Bitcoin. Desde el punto de vista de usuario, es dinero para Internet y se comporta como cualquier otra moneda, con la única diferencia que es 100% digital. Y como una moneda, tiene un valor. Y el día de hoy, 10 de abril del 2020, permítanme mostrarles el valor que tiene Bitcoin de $6,863 dólares. No sé si lo puedan ver ahí. Y este valor va cambiando con el tiempo porque es muy volátil. Al igual que otras monedas, este Bitcoin se divide en 100 millones de partes que se llaman Satoshis. Y aquí seguramente la duda sería en que podemos comprar una unidad de Bitcoin o podemos comprar también Satoshis. Sí, la respuesta es que también podemos comprar Satoshis si es que no tenemos el capital suficiente para comprar un Bitcoin o la unidad. A la persona que se le ocurrió esta brillante idea fue un ingeniero informático especialista en criptografía que se llama Weidai donde publica una idea de una moneda 100% digital que funcionara con tecnología criptográfica y que fuera descentralizada, es decir, que no perteneciera a ningún banco ni a ninguna institución a través de la cual se pudieran hacer pagos y transacciones de forma rápida y con comisiones muy bajas. Y es un personaje misterioso que se llama Satoshi Nakamoto que retoma este concepto 10 años después y publica un documento que se llama A Peer-to-Peer Electronic Cash System en donde explica los fundamentos de lo que hoy conocemos como Bitcoin. Si a ustedes, amigos, les interesa conocer más, pueden ir a la página de CoinMarketCap y van a ver que se enlista toda una serie de criptomonedas y en el primer lugar está, naturalmente, la madre de todas, la más famosa Bitcoin. Y en esta página ustedes van a poder estudiar o revisar el código fuente de Bitcoin aquí en esta liga que dice Source Code a través del cual se han desarrollado muchas criptomonedas o han utilizado este código para mejorar la tecnología Bitcoin y también van a poder ver el documento oficial que publica Satoshi Nakamoto en el año 2008-2009 en donde tiene todos los fundamentos de lo que hoy es Bitcoin. Así que si les interesa les voy a dejar la liga en la parte de aquí abajo de este video para que lo vayan a revisar. Pues bien, después de que publica esta idea en el año 2010 Satoshi Nakamoto después de crear el primer Bitcoin desaparece. Y una vez que se creó el primer Bitcoin se realiza la primera transacción de esta criptomoneda comprando dos pizzas en Papa John's por 10,000 Bitcoins. ¿Saben a cuánto equivale 10,000 Bitcoins hoy en día? Vean amigos, el día de hoy 10,000 Bitcoins equivalen a 72 millones de dólares, casi 73 millones de dólares. Un dato muy curioso porque ¿quién iba a pensar que 10 años antes con 10,000 Bitcoins podíamos comprar solamente dos pizzas? Hoy con 10,000 Bitcoins fácilmente podemos comprar hasta una mansión. A diferencia del dinero fideusuario, del dinero fiat, los Bitcoins no se imprimen como se imprimen en los billetes, como el gobierno imprime los billetes, sino se crean a través de un proceso descentralizado llamado minería. El cual a través de estas computadoras que ustedes están viendo aquí en pantalla se realizan operaciones matemáticas para resolver problemas de una forma muy interesante. Imagínense que yo quisiera mandarte Bitcoins en donde quiera que te encuentres. Esa instrucción entra a una red que se llama Blockchain y que es la tecnología que hace que Bitcoin funcione y se inserta esa instrucción en un bloque. Ese bloque es repartido entre una red de usuarios que tienen este tipo de computadoras que ustedes ven aquí con un hardware especializado. Y lo que hacen estos usuarios es que comienzan a validar esa instrucción que dice que yo te quiero enviar cierta cantidad de Bitcoins. Una vez que los usuarios validan esta información de que efectivamente es correcto la cantidad de Bitcoin que yo te quiero enviar, agregan esta validación a una cadena de bloques. Cuando resuelven esta operación que requiere de bastante procesamiento de cómputo para resolver los problemas matemáticos basados en criptografía, entonces se les recompensa cada uno de estos usuarios a los cuales se les llama mineros con nuevos Bitcoins. Aquí, amigos, es donde se crean los Bitcoins, donde surgen los nuevos Bitcoins con todo este proceso que les acabo de explicar. Una vez que se valida esta cadena de bloques, a ti te llegan los Bitcoins que yo te envíe. Por supuesto que este proceso se da en apenas unos minutos. Como les comentaba, el Bitcoin funciona como dinero normal, como el que utilizamos todos los días, llámese euro, llámese dólar, peso mexicano, con la peculiaridad de que es totalmente digital. Por lo tanto, puedes almacenarlo, puedes cambiarlo por tu moneda local o comprar cosas. Anteriormente, solamente se podían adquirir cosas con Bitcoin en Internet. Sin embargo, esto ha ido evolucionando muy rápido y el día de hoy ya podemos pagar productos y servicios en establecimientos físicos alrededor del mundo. Sin embargo, existen muchísimas diferencias con respecto al dinero fideusuario. Diferencias muy importantes y notorias como las que te voy a comentar en un momento. Bien, Bitcoin es totalmente digital y el dinero fiat pues lo podemos ver o está representado por billetes, monedas y también por dinero electrónico que tenemos en las tarjetas de crédito. Bitcoin tiene un suministro limitado, es decir, por ahí del año 2140 se va a estar creando el último Bitcoin y esto va a generar un total de 21 millones de Bitcoins en circulación y no va a haber más. Lo que lo hace un activo escaso a diferencia del dinero fiat que es ilimitado ya que el gobierno emite tanto dinero como lo necesite. Una diferencia importante es que el Bitcoin es un activo descentralizado, es decir, no es controlado por ningún gobierno, institución financiera, ni siquiera por los mineros que se encargan de procesar todas estas transacciones y de crear los nuevos Bitcoins. El dinero fiat sí es centralizado, es emitido por un gobierno y es controlado por las instituciones financieras de cada país. Y algo bien importante es que Bitcoin es su valor que hace un momento les mostraba que el día de hoy está en 6,800 dólares. Está determinado por la oferta y la demanda. Pero algo más importante, su valor crece de forma exponencial por el valor que aporta la tecnología blockchain a todo lo que conocemos hoy en día y cómo está mejorando los procesos informáticos, industriales, médicos. Un tema muy interesante que vamos a estar abordando en el capítulo número 2. A diferencia del dinero fiat, su valor se determina por las regulaciones del mercado y por la confianza del país que emite esta moneda. Es por eso que el dólar americano vale mucho más que por ejemplo un peso colombiano o un peso mexicano. Ahora bien, después de estudiar estas diferencias es de suma importancia que podamos usar Bitcoins sobre todo por lo siguiente, es descentralizado, es decir, te da libertad, es 100% seguro y es antifraudes. Hasta el momento es una criptomoneda que no se puede hackear. Las transacciones que se hacen con Bitcoin son rápidas y económicas, apenas llevan unos minutos, incluso son gratis, pero puedes pagar una pequeña comisión si quieres que se dé esta transacción en segundos. Un tema que a mí me encanta y una de las razones por las que estoy en Bitcoin es que aumenta su valor con el tiempo lo que nos permite o nos da una excelente oportunidad para invertir en este tipo de activos. Desde que Bitcoin surgió hasta la fecha, Bitcoin no ha hecho más que subir su valor. También es una forma de pago estándar, en todo el mundo se conoce y no hay que hacer ningún tipo de conversión y por supuesto que por todo la transformación que existe y que está se está realizando en el mundo representa el dinero del futuro. Amigos, si a mí me pidieran describir a Bitcoin con una sola palabra yo lo describiría como evolución, la evolución del dinero sin confiar en terceras partes, el dinero del futuro. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video les deseo que tengan éxito en cada aspecto de su vida y en sus emprendimientos con el mundo de las criptomonedas pero siempre, siempre recuerden Let's go to the moon.